Al sur de la comuna de Yumbel, limitando al oeste con Hualqui, al sur con el río Bío Bío y al suroeste con el río Laja, se encuentra la comuna de San Rosendo, famosa por su tradición ferroviaria e importante porque impulsó uno de los avances demográficos más importantes de la región y por su ubicación estratégica se ubicó en un principio la casa de máquinas que hoy se encuentra en ruinas. Tenemos la Universidad de Concepción de exponer un tremendo y potente programa para desarrollar a San Rosendo desde el punto de vista del turismo, del patrimonio histórico que tenemos, de la Carmela que es nuestro patrimonio también y además de eso nos sentimos muy gratos porque esto va a ser complementado también con el apoyo que nos está manifestando el señor Intendente. Hasta este lugar llegó por medio del servicio ferroviario Cortolaja el Intendente Víctor Lobos, junto al alcalde de la comuna Duberlis Valenzuela y el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchí, a una actividad de la zona. Esto porque dicha casa de estudios está trabajando en conjunto con la Municipalidad de San Rosendo para prestar asesoría turística para potenciar parte del patrimonio cultural de la zona por un convenio que se viene trabajando desde 2009. Él está muy bien apadrinado por la Universidad de Concepción, que le ha estado desarrollando un plan muy interesante, muy factible, creo que se ha sacado la lotería, le ha dicho al alcalde de tener una institución de esa calidad con su académico trabajando por la comuna de San Rosendo. El proyecto apoyado por la Universidad de Concepción consiste en rescatar el patrimonio ferroviario que caracteriza a la comuna, pero también prestar apoyo en materia de estudios, pasantías de alumnos y profesionales, prácticas profesionales y también presentar la extensión y cultura de la casa de estudios. Nosotros como Universidad de Concepción tenemos un convenio vigente y por eso estamos trabajando, como se expuso, los distintos posibles proyectos de desarrollo para la comuna de San Rosendo, el tema turístico, el tema de gestión comunal, el tema educativo, el tema de salud. Con este proyecto se espera la visita de más turistas que lleguen a la zona para conocer la comuna de San Rosendo y todos los atractivos turísticos típicos del lugar.